Si esto es cierto, en la fuerza del pueblo tienen que estar ahora mismo entre vinos y espumantes. Si esto es cierto, tiene que existir una ligera preocupación en el palacio. No, si esto es cierto, esta semana los comentaristas, análogos, prensa, radio, televisión y los emergentes en YouTube y Facebook tendrán mucho de qué hablar. Si esto es cierto, incluso, ni qué decir, la iglesia estará pendiente. Si esto es cierto, los empresarios ni se diga. Señores, extraoficialmente y por fin, en este contexto, Abel Martínez se habrá puesto las gónadas y le habrá solicitado, o le solicitó a Danilo Medina, su apoyo, o sea, el de él, de Danilo, a una alianza presidencial en primera vuelta. Repito, extraoficialmente, Abel Martínez, el candidato del PLD, le ha pedido a Danilo Medina, que apoye la alianza presidencial en primera vuelta. Que no vayan independientes, apostando a que habrá segunda vuelta, para que el que quede en tercer lugar, apoye al que quede en segundo. Claro, esto es algo que no tiene por qué ser público. Los políticos dominicanos están acostumbrados a hacer sus amarres, después salir diciendo que eso es mentira, y tres semanas después, o un mes después, ¡pam!, el rumor cierto. Ejemplo reciente, cuando le preguntaron a Miguel Vargas si él estaba articulando la alianza, él dijo, ¿qué alianza? Yo no sé de alianza. Y a las tres semanas salió Miguel Vargas, muy sonriente, anunciando, no solo que había alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo, sino que él era, él, el gestor de esa alianza. Lo cual, por cierto, trajo un problema con José Frank, José Francisco Pañaguaba, también, o sea. Entonces, Abel le solicitó esto a Danilo, y si esto es cierto, no tenemos la otra parte de la historia. ¿Y cuál es? Oh, la respuesta de Danilo Medina. Ahora, que me temo que será un no rotundo. Digo, yo puedo equivocarme. Puede ser que al final del día el espíritu del pragmatismo se coloque, ¿no? Justo encima de Danilo y lo ilumine. Ya no sé, puede ser eso. Pero, es un gran paso. Porque tenemos que recordar que en el PLD es el candidato el que decide cómo serán las alianzas. El presidente del partido firma. Eso es protocolar. El detalle es que sin la firma, esa alianza no se reconoce. Y nadie en el PLD va a falsificar la firma de Danilo Medina. Entonces, esto de concretizarse sería un giro interesante. Pienso que Danilo pudiera buscar un bajadero y decir, no, 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 hagan eso después. Porque es que Danilo sabe que si se hace eso antes, eso va a beneficiar en las elecciones municipales a la fuerza del pueblo. Porque será percibido por el electorado como una señal de debilidad. Entonces, incluso gente que iba a votar por el PLD puede votar por los candidatos de la fuerza del pueblo que no van en alianza. Porque usted se imagina, bueno, pues sí que el presidente Leonel es el que va a ganar. Yo voy a votar por los candidatos del partido de Leonel. Entonces, Danilo Medina previendo eso y con ese argumento dirá que no. No sabemos con qué vendrá de allá para acá Abel Martínez. Lo que sí resulta interesante es que finalmente sea el candidato que le diga al presidente del partido, compañero, tenemos que aliarnos en primera vuelta. Si no, lo vamos a perder todo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas esta semana. Lamentablemente no tenemos más allá que compartir con ustedes sobre esto. Pero en la medida que vayan saliendo declaraciones, fíjense cómo, por ejemplo, Charlie Mariotti dijo ahora que Omar Fernández le va a dar en la madre a Guillermo Moreno. Cuando él hace poco estaba cuestionando la posible candidatura de Omar. Cuando digo cuestionando no me refiero a que estaba criticándola, sino que tenía sus reservas. Y ahora está radicalizado con Omar, Charlie Mariotti. Vamos a ver, no nos desesperemos. Yo sé que para el dominicano la política es como un juego de pelota en un noveno inning, empatado, bases llenas y con el conteo en 3 y 2. Gracias por la atención y en pie para el próximo comparte estos contenidos. Suscríbete, suscríbete, activa tu campanita y también dale like. Amén de que puedes dejarnos tu opinión, tus comentarios. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento. Y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo. Me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es. Y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.